Los charros de Jalisco no solo consiguieron su segundo título dentro del béisbol del Pacífico, sino que además se hicieron acreedores a una multa de 182 mil pesos por no haber respetado los límites establecidos por la Mesa de Salud, ya que rebasaron el cupo autorizado al inmueble y además, ya en el interior, la gran mayoría de los aficionados incumplieron con la norma de permanecer con el cubrebocas y por supuesto que era imposible guardar la sana distancia. El mismo sábado por la noche, la Dirección de Inspección y Vigilancia clausuró el Estadio Panamericano de Béisbol. Cabe destacar que para el domingo, la directiva había anunciado un recorrido por algunas de las principales calles de la ciudad, con punto final en la Minerva para convivir con los aficionados. Recorrido que en definitiva quedó cancelado y, según las razones, fue por salvaguardar la salud de los aficionados y de los integrantes del equipo, quienes después de haber conseguido el gallardete, se preparan para estar presentes en la Serie del Caribe, misma que dará comienzo el día 28 en República Dominicana. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.